Se va a poner en marcha en este momento, Barriel, Urcera, Barriel, Urcera, estira el suenaje Diego Barriel, medio auto a favor, no le da por ahora al mano Urcera que sigue intentando, primer pontonazo, se pone de costado la auto Urcera, se va metiendo Emanuel Pérez Bravo, segundo, segundo el tiqui de Buanguel, el tercero, ay que duelo señoras y señores, entre Echevarría y Urcera, le gana Camilo, la pulseada en el arranque de la serie, donde va Mauricio Lambiris por la parte interna, va el uruguayo, aplica el freno y no pudo, sobre Urcera que perdió una, tres posiciones, y Pedrito Pizanelli peleando con el gato volador, el gato cruzita adelante, viene Diego Barrielos, la naranja mecánica, chupante esta mandarina, ahí va entonces, Diego Barrielos hasta el momento, manda sobre el tiqui Pérez Bravo, tercero Urcera, se mueve el auto, se acomoda Lambiris por afuera, va perdiendo, el irlandés con el gato cruzita, se le filtra, Pedrito Pizanelli con el torino, que regentía Rodolfo Argente y Barriero, Barriero y Pizanelli, se va metiendo también el colo de Irusio, usa el hueco y lo ejecutó, por ahora, y también va Paparella por afuera, Paparella no pudo, se tuvo que guardar en la primera vuelta, en el primer paso cronometrado, nos indica que el mar platense, Diego Barriero, es el líder que marca con cuánta diferencia sobre Pérez Bravo. Hoy la pista estaba húmeda y por eso prácticamente no pudieron girar, este es el toque, el toque que hace que Urcera, intentando por afuera ser líder, finalmente logra controlar el auto pero pierde con Pérez Bravo y luego con Camilo Echeverría y a duras penas mantuvo el lugar con Maldífera Pérez. De Wangeleno, uy el gato, el gato le pegó al arado y de allí no lo puede sacar al doge del piloto de las toscas, Pedro Pizanelli lo tiene apuntado, Alejandro Berganza delante de ellos, está el torito Gastón Ferrante con el motor a partir de esta carrera de Alfredo Gardinito Fernández y el trapito que va cuando en reiteración se fue solito el gato volador que al pasto y al barro y allí quedó. Y hay Pace Car, mis amigos, hay Pace Car en esta serie. Esta cruzita ya abandonado y a raíz de su despiste se motivó el ingreso del Pace Car. Señoras y señores, va a ganar el de Mar del Plata su primera serie. Aquí está, victoria para Diego Berriello con el castellano Power Team. Acaba de obtener, sí, aplaudan. Ahí está, valió la pena el esfuerzo. Se había quedado con el mejor tiempo en la clasificación y después en una muy buena largada y de guapo por la parte interna con mano ursera. Hasta este privilegio se dio y para no cederla nunca más, más allá de la aparición del Pace Car, pero él tiene el auto, tiene la herramienta y ya ha ganado. Incribe su nombre más allá del Pace Car. Ha ganado Diego Berriello la primera serie en el historial de Concepción del Uruguay en el TC Pista.